Una mente explosiva que ninguna enfermedad pudo detener. Una relación de amor y sacrificio. Eso es Theory of Everything. Yo soy Rafa Sarmiento. Bienvenidos a Candidatos Daily. Theory of Everything es la cinta biográfica del científico inglés Stephen Hawking, basada en las memorias publicadas por su esposa. La cinta ha sido nominada a cinco Óscares, incluyendo Mejor Actor para Eddie Redmayne, ya ganador del Globo de Oro por este papel. Nominada también a Mejor Película, tiene una postulación a Mejor Banda Sonora Original por el trabajo del escandinavo Johan Johansson. Esto fue Candidatos TNT. Y no te pierdas la entrega del Óscar el domingo 22 de febrero por TNT. Rafa Sarmiento Versículo 800